¿Cómo están? Gracias por la nota, gracias por poder estar acá con vos, hablando para todos ustedes y contento, contento de tener la fiesta en nuestra ciudad, de Mar del Plata, de poder haber representaciones, no fuimos los únicos, estuvo Omar, como muchos lo saben, varios líderes más también, pero nada, musicalmente estuvimos nosotros y fue una experiencia hermosa, linda y estamos muy contentos por eso. ¿Cómo fue la invitación a la cumbre? Mirá, creo que según como me dijo Fer, que es uno de los líderes principales en Argentina, eran muchos mails de mucha gente que estaba en la movida, también le mandaron mensajitos de texto, videos nuestros a cada rato, o sea, fue como una, nada, no lo buscamos nosotros, creo que hace cuatro años atrás sí lo buscamos en su momento, pero dijimos, nada, somos muy pequeños nosotros, como movida, no creo que nos llamen, y aflojamos, nos dedicamos a seguir creciendo paralelamente, o sea, sin estos eventos, remándola a nosotros, hasta que llegó el momento donde la gente nos invitó, creo que va aparte de lo que es liderazgo, la gente nos invitó, mandando videos, diciendo quién es Éramo, y eso nada, fue todavía un poquito más satisfacción por eso también, de que la gente le haya gustado lo que hacemos y que también Dios esté en el medio, que eso es lo más importante. ¿Qué mensaje dan como banda en sus conciertos? Yo creo que un poco de lo que uno dejó en el pasado, porque, bueno, hay muchas letras que hablan del ex-enano, metiéndole un nombre como Mario, o metiéndole otro nombre, en lo que es el tema de las adicciones, el alcoholismo, pero también habla la vida, o sea, RM2 es una banda que cada vez se está preparando más para poder llegar a la gente en el rock nacional, o sea, ¿estamos preparados para poder tocar en el ambiente cristiano? ¿Cómo no? O sea, terminamos hace un mes de tocar en la fiesta de la cerveza en Santa Clara, cantando Rescatate Mario, que es un tema que habla de un alcohólico donde no tiene que tomar más alcohol, en una fiesta de la cerveza, donde muchos decían, este chabón está loco, o sea, esa es la idea de RM2 hoy, ¿no? De más allá de un congreso poder llegar al rock nacional y seguir creciendo, hoy somos soportes de bandas muy importantes, los auténticos Decadente, Capanga, La Bersuite, mañana capaz que estaremos de principal en un cosquín rojo, no sé, en donde sea, pero creo que el nombre de Dios siempre hay adelante y dejando esa marca ante todo. ¿Cuántos conciertos llevan ya? Mirá, el año pasado hicimos 92 shows el año pasado, ¿no? Muchas giras de casi 20 días, 30 días por el sur, el norte, salimos del país por primera vez, y bueno, ahora creo que estamos, ¿qué estamos? ¿Junio? Y ya llevamos más o menos unos 50 y pico de shows, o sea, un poco más que el año pasado, o sea, más de casi 20 shows por mes que lo han pasado, 10 shows, 15 shows por mes, pero bueno, seguimos por más. ¿Cómo terminás después de los conciertos? Porque corres por todos lados, tenés una pila impresionante. Igual, o sea, se están marcando como que, ¿viste? Estoy poniéndome más viejo, o sea, tengo 32, pero cuando tenía 21 corría un poco más, ¿viste? Pero ahora con 32, o sea, salgo a entrenar, corro, porque yo siempre digo esto, ¿no? No canto bien, entonces tengo que hacer ejercicio, saltar, hacer algunas payasadas que suplan el cantar bien, ¿viste? Entonces, creo que es esa. RM2 te marca en esa energía, llevas esa energía, o sea, la música que hacemos del estilo te lleva a eso, ¿entendés? Y bueno, es contagioso y está bueno. Muchísimas gracias, Leo. No, gracias a ustedes, y bueno, sigan adelante con el programa, con el canal y vamos arriba, que Dios los bendiga.